¡Hola amigos! ¿Cómo están? Son las 5 y 55 de la mañana de este viernes 24 de noviembre, cerrando la semana con mucha información aquí en 24 horas como en la comunidad. Como todas las mañanas, tenemos a nuestros equipos desplegados en diferentes puntos. Ahí los vemos en pantalla justamente. Ricardo Alcibar nos va a informar desde la avenida Carlos Julio Ariosemena, mientras que nuestro compañero Eder Cheme se encuentra en la vía de la costa para también informarnos. Arrancamos con Tavance, Ricardo. Buen día. ¿Qué tal, Valeria y televidentes? Así es, muy buenos días. Estamos justamente en la avenida Carlos Julio Ariosemena, cerca o al pie de un centro comercial. Acá ya las primeras personas están llegando para aprovechar las ofertas por el Black Friday. Ellos ya han decidido estar algo más de las 5 de la mañana desde este punto, aguardando un puesto para aprovechar las ofertas en este viernes negro. En pocos minutos les llevamos todos los detalles sobre las ofertas que se desarrollarán en la ciudad de Guayaquil. Gracias, Ricardo. De hecho, ya desde ayer se veía una intensa fila también, así que estaremos pendientes a tu reporte a propósito del Black Friday. Ahora vamos con el avance de Eder Cheme. ¿Cómo estás, Eder? Cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora de la mañana, ya un día después de que se haya dispuesto a la sanción oficialmente al no respetar el límite de velocidad. Adelante. ¿Qué tal, Valerín? Muy buenos días. Así es, yo continúo aquí en la Vía de la Costa para cerrar la semana y realmente en esta arteria vial de la ciudad de Guayaquil, durante las primeras 14 horas que entró en vigencia la multa por parte de la ATM, al menos 100 conductores fueron sancionados por la institución por irrespetar el nuevo límite de velocidad de 70 kilómetros por hora, medida que rige desde el pasado domingo 19 de noviembre y que se empezó a aplicar desde ayer jueves. Tendremos todos los detalles más adelante. Gracias, Eder. Así es. Y vemos a tus espaldas cómo efectivamente varios conductores iban sobrepasando este límite de 70 kilómetros por hora ahí en la Vía de la Costa. Ya estaremos con sus informes. Vamos ahora a revisar cómo amanece Guayaquil cuando son las 5 y 57 de la mañana, cómo luce la avenida Carlos Julio Arosemena. A esta hora vemos cómo hay poco movimiento vehicular, de hecho, en este importante punto, que por lo general ya en la hora pico se vuelve como un cuello de botella y sí se genera bastante congestionamiento vehicular. A esta hora todavía no, a esta hora todavía las calles lucen vacías, incluso los vehículos con las luces en sus vehículos, producto de que recién está amaneciendo, por supuesto, y arrancando esta nueva jornada laboral. Muchas promociones, ofertas y demás. Nos va a contar también, por supuesto, nuestro compañero Ricardo del Cibar a propósito de Black Friday. También tenga conciencia del aumento de comprar. Educación financiera también es importantísimo. Y si usted va a comprar en páginas web, también tendremos más adelante las recomendaciones. A propósito de que también se viene el lunes, este Cyber Monday, con estas promociones también vía web. Así que ya lo sabe entonces para esta jornada de viernes. Así estamos. Esto es en la avenida Carlos Julio Arosemena. Un cielo nublado también es lo que podemos divisar a esta hora de la mañana. Arrancamos con la información para contarles que Daniel Novoa es ya oficialmente el presidente número 50 de la República del Ecuador. En su breve discurso destacó la juventud de los miembros de su administración y aseguró que no caerá en revanchismos secolópolíticos. Asimismo afirmó que tampoco podrán atraparlo en viejos esquemas. Ha sido una de las ceremonias de posesión más cortas que se recuerdan en la historia del Ecuador desde su regreso a la democracia. Pasadas las 11 de la mañana a la Asamblea Nacional, llegó la vicepresidenta Verónica Abad. Le siguió el ahora ex vicepresidente Alfredo Borrero y el presidente del Legislativo Henry Kronflin. Antes de las 11 y 20 de la mañana, acompañado de su esposa e hijos, hizo su entrada al Palacio Legislativo el presidente Daniel Novoa. Al caminar por la alfombra roja, recibió los honores como nuevo mandatario. Ingresó al pleno y esperó el inicio de la sesión. No podía empezar porque faltaba el presidente saliente, Guillermo Lazo, quien llegó con 11 minutos de retraso. A su arribo, Lazo fue recibido en medio de gritos en contra a lo que fue su gestión. La ceremonia empezó y el presidente de la Asamblea, Henry Kronflin, dio su discurso. Recalcó que los pactos ayudan a gobernar y que ya hay pruebas de avance a pocos días de haberse instalado el nuevo legislativo. Habló también de recuperar el valor de la palabra. Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes. La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias, respetando nuestras discrepancias. En medio de su intervención, otro que llegó tarde, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el único mandatario presente en el cambio de mando. Kronflin agradeció la presencia y continuó. Llegó la hora de la toma de juramento al nuevo presidente. Señor Daniel Gilchrist Novoacín, jura usted por su honor ante Dios y la patria, que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley, en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Y finalmente, colocar la banda presidencial. Tras la firma del primer decreto presidencial, Daniel Novoac subió al atril y dio su primer discurso como presidente constitucional de la República del Ecuador. Su intervención duró 7 minutos 26 segundos. Ahí trazó un antes y un después en la política. Resaltó la juventud de su gobierno y su decisión para hacer las cosas distintas. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas, no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Aunque sin mencionar a nadie en específico, se desmarcó de revanchas políticas, confrontaciones y extremos. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. En su discurso incluyó a la Asamblea y agradeció a aquellos que se sumaron al que dice es un cambio de época. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, las de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Además, el flamante primer mandatario aseguró que Ecuador necesita resolver sus problemas más urgentes. Y dijo que se enfocará para dar oportunidades a los jóvenes para combatir la desocupación. Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común, la violencia y la miseria. La tarea es dura y difícil y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. Al término de su discurso, Novoa salió en compañía de su familia hacia el Palacio de Carondelet. Analistas políticos concuerdan que Daniel Novoa mostró su esencia en su primer discurso como jefe de Estado. El pragmatismo, la gobernabilidad y la trazabilidad fueron los puntos que marcaron su mensaje. Daniel Novoa realizó el discurso más corto de los últimos cinco presidentes constitucionales de Ecuador. Sin embargo, para Estefany Macías, estratega política, los menos de siete minutos que tuvo la intervención, no solo mostró la esencia de Novoa, sino también posesión un mensaje de gobernabilidad y al mismo tiempo de trazabilidad. Diciendo vamos a tener las metas claras, vamos a tener las mediciones y vamos a tomar las decisiones de acuerdo a este camino. En cuanto a la referencia que hace Novoa hacia aquellos que ven la política como revancha, sentenciándolos a no tener el respaldo popular. Macías afirma que es un anuncio para quienes buscan empañar su gobierno con impunidad e ingenuidad. La persona que anhele ser considerada para una candidatura presidencial va a comenzar a moverse en marzo. Eso significa que va a tener ya detractores y oposición independiente a las tradicionales de los partidos, ya golpeándolo en su gobierno. El jefe de Estado asimismo trajo a la memoria la persecución política que sufrió su familia y él por diferentes gobiernos y aún así acentuó que se ve la obligación en poner primero a su país, lo que para la analista Irene Vélez significó. Creo que fue un recordatorio a todas las personas que han criticado, o los anticorreístas que han criticado este pacto, diciéndoles, si yo estoy logrando dejar esto en el pasado, de alguna forma, creo que por el bien del país debemos unirnos. Ambas expertas coinciden que la frase que identificó al discurso de Novoa fue El anti tiene un techo y el pro en infinito, pero asimismo vieron con buenos ojos que el jefe de Estado haya llamado a la unidad para resolver los grandes problemas de Ecuador. 6 de la mañana con 5 minutos, momento de revisar a continuación a esta hora el pronóstico del tiempo. Mientras hacemos una imagen de la avenida Carlos Julio Arosemena y toda la zona que está muy cerca a esta vía principal, a esta hora de la mañana, gracias a nuestro dron, 24 horas. Vemos también un cielo parcialmente nublado, con esta tónica hemos amanecido en este último día laborable de la semana y también vamos a ver la temperatura en la parte inferior de la pantalla, 24 grados centígrados en la temperatura mínima y más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima. Vamos a revisar también a continuación el pronóstico del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver los gráficos que dependiendo de la franja nos va a contar cómo estaremos. De 8 a 11 de la mañana un cielo parcialmente nublado es lo que tendremos y 28 grados centígrados en la temperatura que estará bordeando durante este lapso. Luego de eso a las 12 del día vamos a ver a continuación hasta las 5 tendremos la misma tónica, un cielo parcialmente nublado, pero aquí la temperatura se incrementa a 30 grados centígrados, seguramente hará algo de calor, también producto de la humedad en el puerto principal. Y para cerrar esta jornada vamos a ver a continuación que de 6 de la tarde a 10 de la noche un cielo parcialmente nublado, pero aquí la diferencia es que la temperatura vuelve a disminuir, pero llega a los 27 grados centígrados. 6 y 6 de la mañana y ahora les contamos en otro tema que hoy y mañana en varios sectores de Guayaquil se registrarán cortes de agua debido a trabajos programados por parte de Interagua. Bernarda Ceballos os informa del horario y los sectores que serán afectados. Adelante Bernarda, te escuchamos. Amigos, ¿qué tal? Así es, efectivamente como ustedes lo anunciaron hace un momento, en horas de la noche de este viernes, Interagua ya activará sus trabajos programados, que inclusive lo ha venido anunciando a lo largo de toda la semana, en donde se realizará el cambio de válvulas que interconectan los dos principales acueductos que abastecen a la ciudad. Los trabajos, como ustedes lo pueden observar en pantalla, iniciarán a las 22 horas de este viernes 24 de noviembre hasta las 20 horas del sábado 25 de noviembre. Es decir, el corte de agua durará aproximadamente 22 horas. Entre los sectores afectados del norte, Constan, Pascuales, Voluntad de Dios, La Concordia, Brisas del Norte, Mucholote, Samanes, Alborada, Urbeza Norte y Central, Lomas de Urbeza, Urbanor, Marta de Roldós, entre otros. Mientras que los sectores afectados del centro de Guayaquil, entre los más destacados, Centenario, Cuba, Barrio del Astillero, Ciudadela Universitaria, Puerto Aliza, Abel Gilbert y también la Ferroviaria. Mientras que los sectores que también se verán perjudicados, pero en esta ocasión es del sur de la ciudad. 17 de septiembre, 24 de mayo, Brisas del Salado, Brisas del Estero, Asad Bucarán, Ciudadela del Periodista, Fertiza, Malvinas y también Jaime Toral. Para más información, recuerde igual, mantenerse siempre conectado con las redes oficiales de Interagua y también la página oficial para que usted pueda conocer realmente cuáles serán todos los sectores perjudicados a partir de las 22 horas de este viernes 24 de noviembre. Esa es la información que les tenemos hasta este momento del día. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Igualmente para ti, Bernarda, gracias por la información, pero es importante aclarar que es tan solo varios sectores de la inmensa lista que hay dentro de este comunicado de Interagua, ya que este corto afectará prácticamente el 30% de la ciudad. Así que también es importante que ustedes revisen esta comunicación que está en la cuenta de ex de las redes de Interagua para que también sepa si su sector exactamente estará afectado, pero seguramente sí porque, como lo decíamos, es casi el 30% del puerto principal. También recordarles que tome sus precauciones, llene sus reservorios de agua para que de esta manera durante estas 22 horas no sufra mayores molestias de las que ya se tienen. Recuerda que son trabajos programados que ha indicado la empresa Interagua. Tienen que realizarse y es por eso que se extenderá todo este tiempo este corte programado del líquido vital. Así que ya lo sabe. Son las 6 de la mañana con 9 minutos y ahora vamos en otro tema a contarles que durante el primer día de sanciones por exceder el nuevo límite de velocidad en la vía La Costa, más de 100 conductores fueron multados por la ATV. Los fotorradares captaron a cerca de 162 infractores que transitaban hasta los 100 kilómetros por hora. En la vía La Costa de Guayaquil, un total de 162 conductores violaron el nuevo límite de velocidad de 70 kilómetros por hora. De acuerdo a la Autoridad de Tránsito y Movilidad, esta cifra corresponde únicamente a las primeras 14 horas del día jueves. Ahora los infractores tendrán que pagar una multa del 30% de un salario básico unificado, es decir, 135 dólares. Pese a la sanción pecuniaria, los fotorradares captaron infractores que circulaban entre 71 y hasta 100 kilómetros por hora. Desde la ATM se exhorta a la ciudadanía a respetar la disposición que tiene como principal objetivo reducir el número de siniestros. Me extraña porque deberíamos ser un poco más precavidos y un poco más de concientización para el resto de personas. Esto es responsabilidad de todos. Ahora sí, el que infrinja va a recibir su multa. En lo que va de 2023 en la vía La Costa se han producido 73 accidentes de tránsito y 15 fallecidos. Pese a las alarmantes cifras, el nuevo límite de velocidad sigue generando opiniones divididas entre los conductores. Las personas tienen que acatar la ley, ya esta es una zona que está urbanizada. La velocidad yo la respeto, pero está un poquito lento. Lento, sí. Quienes están a favor sostienen que el control a través de los fotorradares no será suficiente. Porque no hay una presencia en la madrugada ni en la noche de la ATM. Es decir, están ahorita, pero ya después desaparecen. El miércoles pasado el alcalde Aquiles Álvarez dijo que además del nuevo límite de velocidad implementado, de manera complementaria en la vía La Costa se construirán tres nuevos puentes peatonales en 2024. Tres pasos peatonales, uno a la altura de Belo Horizonte, otro a la altura de mi comisariato, el otro pasando el kilómetro 18. El nuevo límite de velocidad en la vía La Costa entró en vigencia el pasado domingo. Sin embargo, las sanciones se empezaron a aplicar desde el jueves 23 de noviembre. Desde eso también hay personas que ni siquiera respetaron el límite anterior, el de 90 kilómetros, sino que excedieron y llegando hasta los 100, 110 kilómetros por hora, que es increíble. Y vamos a ver cómo amanece hoy la vía La Costa en este segundo día de sanciones. Así que vamos a hacer contacto con nuestro compañero Eder Cheme, quien se encuentra en el lugar desde temprano. Así que adelante, compañero, cuéntanos qué novedades hay en este punto de la ciudad. Adelante. Hola, ¿qué tal, Valery? Muy buenos días. Son exactamente las 6 con 12 minutos y continuamos reportando todo lo que sucede aquí en la vía La Costa. Indicar que desde ayer jueves ya rigen las sanciones para los conductores que superen el límite de los 70 kilómetros por hora. A ver, muy importante, hemos estado aquí alrededor de 15 a 20 minutos y hemos podido calcular al menos unos 15 conductores que han rebasado esos 70 kilómetros por hora, que es el nuevo límite de velocidad que ha impuesto la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Guayaquil para poder reducir el número de accidentes que se generan en esta arteria vial del oeste de Guayaquil. La mayoría de los casos sí se está respetando esa medida, pero ustedes pueden observar, miren, ahí acaba de pasar un vehículo a 72 kilómetros y el siguiente pasó a 75 kilómetros, es decir, excediendo el límite que rige desde el pasado 19 de noviembre, sin importar que la multa impuesta por el Código Orgánico Integral Penal es del 30% de un salario básico unificado. Solamente durante las primeras 14 horas, compañeros, amigos televidentes, durante las primeras 14 horas del jueves, donde se empezó a sancionar, al menos 162 conductores fueron sancionados con esta multa del 30% de un salario básico unificado. Es por eso que desde la ATM se está exhortando a respetar la medida para evitar ser sancionados, por una parte, pero por otra, para reducir los accidentes en esta vía que en lo que va del año se han registrado 73 siniestros y se han registrado también 15 muertes. Muy importante recalcar eso. Ya está toda la señalética colocada, tanto la horizontal como también la señalética vertical, a lo largo de toda esta vía del oeste de la ciudad de Guayaquil. Importante recalcar también que este nuevo límite de velocidad rige desde el intercambiador de tráfico de la vía perimetral hasta el kilómetro 24, donde se encuentra situado el peaje de Chongón. Ayer reportábamos que había opiniones divididas, algunos conductores que no estaban de acuerdo con este nuevo límite y otros que indicaban que era necesario porque cruzar por esta vía realmente es bastante dificultoso y peligroso. Lo cierto es que la medida está vigente, se están sancionando a los conductores y quienes no respeten van a ser sancionados y estaremos pendientes del reporte de la ATM para saber ya el día de hoy viernes cuántos conductores más han infringido este límite y están siendo sancionados. Es todo cuanto puede informar a esta hora de la mañana. Tú, Valery, continúas con más de estos estudios. Buenos días. Buenos días. El ejemplo clarísimo, lo comentaba aquí mientras revisábamos el reporte de nuestro compañero, es lo mismo pasa en la avenida del Bombero. Realmente es una vía que a lo mejor, según pensamientos de algunos, debería subirse a la velocidad de 90 kilómetros. Pero no, el límite de velocidad permitido es de 70 kilómetros por hora y hay que sencillamente aceptar y educarnos y no exceder este límite, de lo contrario, vamos a pagar una sanción económica. Lo mismo ocurre aquí en la vía de la costa. Se ha dispuesto algo ante el elevado índice de siniestralidad. Así que nos guste o no, tenemos que respetarlo. Pero lamentablemente, ni así respetando el límite anterior. Algunos iban ya circulando los 100, 110 kilómetros por hora. Y quienes han cometido estas infracciones y estos siniestros de tránsito y han cobrado la vida de personas inocentes en esa zona, ni siquiera han ido a los 90, han ido a los 120, ni siquiera eso respetaban. Entonces esperemos que el control de la ATM sea bastante fuerte, que sea contundente. Y más allá de la sanción, más allá de recaudar, que eso tiene que quedarnos clarísimo, que la intención no es esa. La intención es evitar que más siniestros de tránsito ocurran en las vías y que más vidas se pierdan precisamente por la irresponsabilidad de algunos. Así que esperemos que en este día ya no sean 100, 160, sino que sean mucho menos los sancionados y que el día de mañana ya sean mucho menos todavía. Así que esperemos que la educación vial llegue también a los conductores y entiendan que no se puede exceder a este nuevo límite de velocidad que es de 70 kilómetros por hora. Vamos a regreso con más información de 24 horas. Para contarles que la tarde de este jueves, un hombre fue asesinado con varios disparos en la avenida Hermano Miguel, vía perteneciente a la ciudadera La Garzota, en el norte de Guayaquil. El sicariato ocurrió en presencia de varias personas que se encontraban caminando por el sector. Tras este hecho, el personal del cuerpo de bomberos acudió al lugar e intentó socorrer a la víctima, sin embargo, no pudieron salvarlo y un momento después confirmaron su exceso. Esto ocurre a plena luz del día en un sector bastante concurrido, como es la zona de La Garzota, en la avenida Hermano Miguel. Y preocupa nuevamente el accionar delictivo de estos sujetos que atacan sin importar qué ocurra alrededor, sino que sencillamente van por su objetivo. Y se registró otra muerte violenta en Guayaquil. En esta ocasión, un hombre fue asesinado la noche de este jueves en la cooperativa Pancho Jacome, en el norte de la urbe. Este sujeto fue víctima de un delincuente que se movilizaba a bordo de una moto y desafortunadamente los familiares presenciaron el ataque violento. Tras este hecho, la Policía Nacional acudió al lugar, mientras que personal de criminalística realizó el respectivo levantamiento del cadáver. La noche del miércoles, dos hombres fueron asesinados y otro más resultó herido en un ataque armado en el sector del Bosque, en Durán. Han pasado más de 24 horas ese hecho violento y la policía no se ha pronunciado al respecto. Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales la noche de este miércoles. Se trataba de un ataque armado en la cooperativa El Bosque, perteneciente al cantón Durán. Yo estaba dentro de mi casa cuando se escuchó los tiros. ¿Cuántos infaros me escuchó para que me hiciste? Unos 40. Se trataba de un atentado con armas de fuego, protagonizado por delincuentes contra un grupo de personas que estaban reunidos en los exteriores de una casa. En total, dos hombres murieron casi al instante por la gravedad de sus heridas y un tercero resultó herido y fue trasladado a una casa de salud en un patrullero policial. ¿Qué conocías, señores? Solo el vecino, el que vivía ahí en la esquina, el de la casa de la esquina. El otro chico que se lo llevaron herido, pero no sé si habrá fallecido ya en el hospital. La mañana de este jueves al acudir al sitio, evidenciamos que desde tempranas horas de la mañana, varios sujetos sospechosos recorrían la zona. Los propietarios de las panaderías, que ya tenían sus negocios abiertos, nos advirtieron de lo peligroso que está el sector. Por su parte, la Policía Nacional prefirió no dar declaraciones de lo ocurrido, algo que ya se ha vuelto común en el distrito Durán, donde incluso los uniformados corren peligro ante los delincuentes. Es de la mañana con 22 minutos y se registró un caso de sicariato contra el conductor de un tanquero de transporte de agua en Cantón, Durán, sector de la 40, otra vez Durán. En el video podemos ver cuando dos motorizados persiguen a toda velocidad el vehículo pesado para atacarlo. Según los moradores, el acompañante de la víctima también se vio afectado. Y este hecho hubiera ocurrido debido a que el sujeto se negaba a pedir el valor de las vacunas que exigían los delincuentes. Así es como operan estas bandas. Ellos, al no recibir esta plata, de una manera desafiante, ellos lo siguen hasta las últimas consecuencias. En vista de que no hay control en el Cantón, Durán, que lamentablemente ese cantón está completamente abandonado, ellos hacen lo que quieran. Se han tomado absolutamente todo y ahora mataron al conductor de un tanquero. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, hizo una nueva aparición en público, donde se destacó por su eufórica reacción. Y también empleó un lenguaje, eso es, ante sus seguidores. Los durandeños no creen que esta sea la solución a los problemas que actualmente enfrentan. Agradecerles porque una vez más se demuestra que con Durán nadie se mete. Con estas enérgicas palabras, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, hizo su aparición así, con chalé con antibalas y notoriamente molesto por la suspensión del servicio de recolección de basura en ese cantón desde el pasado 21 de noviembre. Pero el problema no es que haya hablado sobre este delicado tema que afecta a esta localidad, sino que Chonillo, que aparece de vez en cuando ante el público, lo hace totalmente desatado y con algunos insultos. Porque aquí han tratado a Durán como les ha dado la p*** gana, y yo no lo voy a permitir. Esta actitud por parte del alcalde no fue del agrado del presidente de la Junta Cívica, quien expresa que la situación en el cantón más violento de la región, sumado al tema de la basura y las diferentes necesidades que los durandeños atraviesan hoy en día. No se debe solucionar con este tipo de discursos. Hace mal, hace mal porque eso es recrudecer más la violencia. Si ya estamos cansados de ver la violencia de todos los días, Guayaquil y Durán, usted con su discurso le echa más fuego a la violencia. Da más preocupación a la ciudadanía, no solo del cantón Durán, sino de todo el Ecuador, porque eso es encender más la violencia, es echar fuego a la violencia. Mientras los ciudadanos de este cantón sienten que se van a la deriva, por lo que vaya a suceder en las próximas semanas, pues este tema es solamente uno de varios problemas que vienen dándose desde hace meses, como los cortes de agua en algunos sectores y la inseguridad. Un poco preocupado por los problemas que ha habido aquí, por los asesinatos y atentados que ha habido en esta ciudad. Con el tema que no tenemos autoridad prácticamente, porque no se sabe si está, el señor también corrió peligro, y no solo aqueja a Durán el tema de la inseguridad, tenemos la inseguridad, tenemos la insalubridad, tenemos la falta de recolección de basura. Chonillo, que se encuentra bajo amenaza de muerte, está cerca de cumplir un año al mando de Durán, sin haber pisado su despacho municipal. Es importante decir que, más allá de los insultos, lo que la gente quiere son acciones, y entendemos por un lado el porqué no puede estar al 100% en las calles, hay una amenaza de muerte de por medio, pero lo que la gente quiere es un alcalde que pueda estar en su despacho, un alcalde que pueda defender a los grandeños, más allá de insultar, no para el momento, pero las acciones es lo que quieren, quieren ver una ciudad limpia, quieren ver una ciudad que sea respaldada por su alcalde, lamentablemente en esos momentos no se ve, lo dijo Mateo, prácticamente un año, pero de los cuales la mayor parte de su gestión ha estado tras una computadora. Y un tiempo también no estuvo ni siquiera en el país, porque tuvo que salir en vista de las amenazas de muerte que ha tenido. Entonces hay que ver también qué se puede hacer, porque no se puede culminar un mandato tan solo en un escritorio, fuera del despacho municipal. Buenas noches de la mañana con 26 minutos. Y ahora les contamos que una UPC volvió a ser atacada. Esta vez varios sujetos en motocicletas dispararon más de 20 veces a los exteriores de esta unidad. Las autoridades sospechan que este hecho delictivo responde a una represalia por los diversos controles que se realizan en esa zona. Un nuevo ataque en contra de la Policía Nacional sucedió en la tarde de este jueves 23 de noviembre. En esta ocasión, el ataque se perpetró en contra de una unidad de policía comunitaria ubicada en la avenida Manuela Gareicoa de Calderón, sector de la Ladrillera. Según el teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, afirmó que este tiroteo sería una represalia en contra de los operativos que se realizan en esta zona. El personal policial se encontraba haciendo registros y controles sobre el sector del mercadillo. Encontró a un grupo de ciudadanos que estaban causando desmanes en el lugar. Se los procedió a someter, a hacer una revisión de todos ellos. Ellos reaccionan hacia el actual policial queriendo agredir. Ellos son controlados y en represalia. Acude una motocicleta acá al lugar y realiza 21 disparos a la UPC. 19 casquillos fueron levantados de la escena y Santamaría afirma que los que no se hallaron pudieron haber dejado víctimas colaterales en los alrededores. Por suerte esto no pasó. Efectivamente ya hicimos un barrido de todo el sector. Hemos minimizado todos los riesgos que pudo haber tenido estas dos municiones que no fueron impactadas sobre la UPC. Dentro de esta UPC laboran entre 15 y 22 servidores policiales. Pero en el momento que se produce la balacera no había nadie tanto dentro como fuera de este lugar. No, ventajosamente no existía nadie aquí en el exterior y ventajosamente todas las personas que circulan por el lugar de ninguna de ellas fue impactada como un daño colateral a la represalia que estuvieron contra la instalación policial. Este hecho se suma a una larga lista de ataques en contra de la Policía Nacional. En menos de 15 días, cuatro policías que prestaban sus servicios en el Distrito 9 de Octubre han sido asesinados durante ataques armados direccionados y planificados. La policía investiga la relación de estos sicariatos que se deberían a venganzas de bandas delictivas. Las investigaciones apuntan a que se montó toda una inteligencia criminal para acabar con la vida de los dos gendarmes pertenecientes al grupo de operaciones motorizadas de la Policía Nacional asesinados a tiros cerca de las ocho y media de la noche de este martes en la avenida Quito y Francisco de Marco a una cuadra del Estadio Capuel. Los policías asesinados fueron identificados como Héctor Barroso de 27 años y Dani Juanín de 22 años. Ambos ofrecían sus servicios en el Distrito 9 de Octubre. Al igual que los otros dos policías asesinados la semana pasada, uno de ellos el cabo segundo de policía Víctor Alfonso Lombeida de 31 años. El gendarme fue secuestrado y hallado sin vida en Juja. Lastimosamente el nivel de delincuencia con la que están actuando los GDOs en contra de servidores policiales se manifiesta en estos resultados. Dos días antes también fue hallado sin vida el sargento de policía Oscar Paul Urgiles Delgado quien había recibido una condecoración al mérito propio. La policía investiga la relación entre estos casos ya que en menos de 15 días asesinan a cuatro servidores policiales que prestaban sus servicios en el Distrito 9 de Octubre. En este distrito las zonas conflictivas se ubican en la calle 8, en la Bahía, en la avenida Machala y en el Cristo del Consuelo. En este punto los agentes policiales han identificado agrupaciones delictivas que se reúnen los fines de semana para planificar hechos criminales. Nosotros hemos sido contundentes en la lucha en contra de los GDOs. Estamos enviando al grupo de LICES G3 a varios distritos de mayor incidencia pero lamentablemente como nosotros podemos evidenciar son emboscados los servidores policiales por parte de estos delincuentes. Nosotros queremos hacer un llamado para a través de todas las decisiones que somos responsables de la seguridad ser contundentes en el trabajo que viene coordinando la Policía Nacional. El grupo de operaciones motorizadas de la Policía Nacional cumple la misma función de un patrullero pero se enfatiza en el control bancario y comercial por la versatilidad de poder recorrer el distrito en una moto lo que facilita las persecuciones policiales. Según datos de la Policía Nacional un total de 26 policías han sido asesinados a nivel nacional en lo que va del año 15 de ellos en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Se contabilizan también 165 uniformados heridos a bala durante sus labores este año. 20 de estos casos se dieron en Guayaquil. Vamos en otro tema a contarles que los habitantes de la cooperativa Brisas del Norte intentaron linchar a varios delincuentes ya que están cansados de los frecuentes robos y asaltos en el sector. Además, ellos trataron de ayudar a una ciudadana quien fue víctima de estos ladrones. Quienes habitan en la cooperativa Brisas del Norte afirman estar cansados de tanta delincuencia. En el sector están rodeados de cámaras de seguridad en las esquinas de cada poste y los pillos sin moto. Poco les importa ser grabados. Así lo muestran estas imágenes donde luego de robar a una señorita el populacho intentó darles alcance a dos delincuentes. Pero estos lograron fugar. Usted sabe, más patrullan los pillos por aquí. Los otros ya iban subiendo, que los iban persiguiendo y por allá los fueron a chocar. Subió un grupo de gente atrás de los pillos que venían siendo seguidos por un carro igualmente. Los chocaron allá arriba y la gente subió pues atrás. La gente estaba enardecida. Bajaron una cuadra y subieron parte de una loma para cerrarles el paso. Según los residentes, los ataques se dan desde muy temprano en la mañana. Y eso no los deja tranquilos. Bastantes robos. Desde las 5 de la mañana hasta las 7, 7 y media. Y no hay patrullajes. Ellos madrugan. Más vale patrullajes en la mañana a la hora que sale la gente a camellar. En el vecindario piden más rondas policiales. Al no darse presencia, según la gente, ese tiempo es aprovechado por los delincuentes. Un delincuente se quedó encerrado dentro del local comercial que intentaba robar. Imagínense eso. Las cámaras de seguridad captaron cuando el sujeto de camiseta color blanco ingresó haciéndose pasar por un cliente más para luego sacar un arma y amenazar a quien se encontraba detrás de la caja administradora. Sin embargo, una vez que el antisocial cometió este hecho delictivo, la puerta del minimarket se cerró por completo dejándole el atrapado sin poder salir durante unos minutos. Esto ocurrió en la alborada cuarta etapa. Ahí quedó bien encerrado el ladrón. Lo ideal hubiera sido que llegue también la policía hasta que efectivamente puedan atraparlo, detenerlo y no pueda huir. Ahí se quedó desesperado. Ahí sí andaba este delincuente después de estar bien armado y amenazar al dueño de este local comercial y robarle lo que había en la caja registradora. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso con más de 24 horas. Atención, más 800 comerciantes autónomos no regularizados podrán vender sus productos durante la época navideña en Hoyaquil. En la sesión del Consejo Municipal fue aprobada la moción sobre el funcionamiento temporal de mercados informales como régimen de excepción en la ciudad. Que el objetivo del funcionamiento temporal de mercados informales es dinamizar la economía de la ciudad aseguró el alcalde de Hoyaquil, Aquiles Álvarez durante las sesiones del Consejo Cantonal de este jueves. Nosotros queremos incentivar los espacios públicos para que los puedan utilizar de forma ordenada. Un total de 890 comerciantes autónomos no regularizados podrán vender sus productos durante diciembre en los mercados informales que estarán ubicados. en puntos céntricos de la urbe. La calle Capitán Nájera desde El Loi Alfaro hasta Chile y la calle Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. En estas tres primeras se albergarán aproximadamente 90 comerciantes y en esta última que es la Cacique Álvarez alrededor de 640 comerciantes mal llamados informales. El horario en el que los comerciantes podrán expender su mercadería será de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aunque ciertos concejales solicitaron que el horario se modifique. El guayaguileño a las 6 de la tarde está recién llegando a la bahía. Durante el consejo municipal también se solicitó que madres de menores con discapacidad puedan vender sus productos en estos mercados ya mencionados. No saben cuántas veces se nos acercan y nos dicen quiero un espacio, quiero trabajar, las ferias ciudadanas son una marca ya. Los 890 vendedores autónomos no regularizados deberán cumplir con ciertas condiciones como el pago de 4 dólares con 25 centavos por metro cuadrado de ocupación. Durante la sesión del consejo también se trató la autorización de la suscripción de dos convenios. El primero busca la realización de cirugías reconstructivas de mama a mujeres que han padecido cáncer y el segundo consiste en la entrega de un aporte económico a la Fundación Acción Solidaria. Hablando de comercios y de ventas es importante mencionar también que inició el Black Friday en Guayaquil y varios supermercados y centros comerciales ya comienzan a recibir a clientes que buscan las mejores ventas desde temprano. Ricardo Alcívar está en los exteriores de un centro comercial ubicado en la avenida Carlos Julio Rosemena y nos comenta cómo está el ambiente. Veíamos ya a un par de mujeres que estaban haciendo la fila. ¿Ha llegado más gente a ese centro comercial? Ricardo. ¿Qué tal Valeria? Buenos días, televidentes. Sí, han llegado más personas pero ellas, las que han llegado, han llegado en sus vehículos particulares. A mis espaldas se encuentra justamente el operativo que ha montado la ATM y alrededor de cinco vehículos que es lo que podemos divisar a esta hora de la mañana, los cuales han estado aquí desde las cinco de la mañana. Esto faltando cerca de cuatro horas para que recién se abra el comercio y las puertas para que los clientes puedan ingresar en este supermercado que vende varios productos y que las ofertas han traído a los usuarios, también a los clientes a este punto de la ciudad de Guayaquil. Ahí vemos el operativo que están montando. En este punto se va a abrir a las nueve de la mañana, como en la mayoría de supermercados, el acceso a los clientes que quieran aprovechar las ofertas. Algo muy interesante que nos han comentado también las primeras personas que hemos podido conversar es que los productos que más están buscando son los de primera necesidad. Alimentos, también implementos para el aseo personal es lo que buscan y comprar cantidad, por lo menos para algunos meses y aprovechar estas ofertas. Pero no solamente el día de hoy inició este viernes negro, sino que las ofertas han venido registrándose desde el día de ayer. En este punto, una cola de vehículos importante estuvieron presentes en este punto, al igual que personal de la ATM, como a esta hora de la mañana. Nuestra compañera Catalina García nos ha preparado una nota. Veamos. Llegó el Black Friday y los guayaquileños salieron a comprar. En esta, la fecha más esperada del año por sus megapromociones. Hoy me llevo todo lo que pueda, aunque lo tenga que inferir a medio año, un año, pero hoy aprovecho. En la avenida Carlos Julio Arosemen, en el norte de Guayaquil, columnas de carros buscaban ingresar a un supermercado para adquirir los productos en descuento. ¿Desde qué hora está aquí? Ya tengo unos 30 minutos. Pero larga la fila. Sí. Bueno, nosotros vamos a comprar de todo, ropa, comida. Ella va a comprar todo para su habitación, dice que la va a remodelar. No sé, hoy día con el Black Friday va a equipar la habitación. Así dice mi sobrina. ¿Y usted qué va a comprar? Comida. ¿Aprovechar los precios de la comida, que sí están razonables? Los agentes de tránsito dejaron un carril exclusivo para compradores y así no congestionar el tráfico. Los vehículos hicieron fila desde la Universidad Católica hasta llegar al punto. Mientras que más de un kilómetro de carros en la avenida del Bombero esperaban para entrar al nuevo supermercado ubicado en Plaza Ceibos. Aquí compraron desde productos de primera necesidad hasta electrodomésticos. Bueno, comida, comida es lo que más, para ver si nos abastecemos, a ver. O sea, hoy día mismo está comprando ya para la cena. Para la cena de una vez. 50% está, todo está del 50% de descuento. ¿Qué va llevando? Cuénteme, ¿qué va a llevar? Lo necesario, arroz, leche, aceite. Usted paga uno y lleva dos. Los ciudadanos salían con decenas de fundas llenas de compras, aprovechando las promociones. Aquí en la bahía de Guayaquil los comerciantes también se activaron con el Black Friday. Venden de todo a muy buenos precios. Cuatro por cinco, originales, vean. Por el viernes negro, así es, para la gente que está en la chila, para la gente que viene a cobrar a la bahía. Día, dos faldas por cinco dólares, estamos de oferta. Faldas licras, dos por cinco. Dos dólares la merlina, dos dolaritos. Y se está vendiendo, se está vendiendo, gracias a Dios. Para la jornada de descuentos, los centros comerciales tienen horarios especiales. Las ofertas arrancaron este viernes y se extienden hasta domingo 26 de noviembre. Así como los horarios de atención de negocios, que van desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Tenemos promociones hasta el 50% de descuento, todo lo que, todas mercaderías. Muestra de aquellos Rosita Palacios, quien equipó su casa aprovechando el Black Friday. ¿Y a qué compró? Cuénteme. Refrigeradora, televisores. Bueno, casi todo el mobiliario nuevo. Los negocios de electrodomésticos ubicados en el boulevard de la calle 9 de octubre, centro de Guayaquil, también tienen productos hasta el 70% de descuento. Algunos incluyen el envío gratis. Aquí existe una variedad de televisores con el 20% de rebaja. Asimismo, aires acondicionados con el 15 y 20% de descuento. Es importante que los compradores elaboren una lista y adquieran solamente lo que tienen previsto. Se recomienda no comprar de manera impulsiva y ajustarse a su bolsillo. Ahí escuchábamos la nota de nuestra compañera Catalina García, que nos hacía las recomendaciones del caso para poder cumplir con las compras en estas ofertas. Y por el lado de acá me acompaña también el teniente a cargo de este operativo, el teniente Villena. Ustedes van a estar presentes, los hemos visto aproximadamente desde las 6 de la mañana. Estarán presentes durante el fin de semana porque algunos centros comerciales extenderán su horario de atención hasta las 9. Así es, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nos encontramos aquí con el personal pedestre, motorizado, cumpliendo con este tema, este operativo. Desde muy temprano a la hora de la mañana, como pueden apreciar, ya tenemos la columna de automotores que están tratando de ingresar al centro comercial aquí ubicado en la avenida Carlos Julio Rosemena, que es el hipermercado Coral. ¿Una recomendación para los conductores que vengan a hacer sus compras y vayan a hacer estas colas? Hacerlo con calma, con precaución. La ATM se encuentra presto aquí en la vía para, en cuanto a lo que es nosotros, la movilidad, pues, colaborar con la misma. Perfecto, muchísimas gracias. Fueron las declaraciones del Teniente Villena a cargo de este operativo, justamente la avenida Carlos Julio Rosemena, operativo que se replicará en los centros comerciales que cuenten con estos descuentos por el Black Friday. Hacer las compras con tiempo y también ir con la lista, que es lo que nos hacía la recomendación nuestra compañera Catalina García. Hasta acá la información desde la avenida Carlos Julio Rosemena. Regresamos a estudio con más.